Buenas, buenas, buenas a todos, muy buenas a todos, amigos y amantes del comercine. Yo soy Gruden y aquí mi canal Fit Comercine, casualmente, te hablo de temas relacionados con el comercine. Los videojuegos van en Fit Salseo, también en Twitch. Seguidme en Twitch que hago directos prácticamente todos los días allí, bastante random, ¿vale? Y agradezco a todo el mundo que os suscribís, le den me gusta a los vídeos, os hacéis miembros y en general apoyáis el canal. Y por cierto, si queréis enterar de todas las noticias, meteos en el grupo de Telegram, ¿vale? Después de ayer, ayer o antes de ayer, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Ya sabéis que según donde lo mires es un día u otro, ya sé por qué ser en Estados Unidos. La actriz de... Va a ser un aviso aquí, fuera. La actriz de Katrin dijo, confirmó, que estaban haciendo serie de la archienemiga, la vecina mala de WandaVision, ¿no? Entonces, si nos quedamos con esa idea, bien, ¿no? Otra serie más, ¿vale? ¿Vale? Si hacen una serie de Harness, de la bruja Harness, oye, pues guay, ¿no? Expandiría el concepto esotérico de Marvel Studios. Pues eso ha provocado, no sé muy bien por qué, una polémica brutal de lo de lo típico, serie innecesaria. Sí, bueno, oye, tú puedes opinar, una serie que no te interesa, oye, puedes opinar, ok. Innecesaria, los billetes, a otra gente como Warner no, pero a Disney los billetes le llegan siempre. Ahí no hay duda, lo están petando. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo lo estoy viendo. Agatha Harness, sí. Y ahora han rumoreado series de, bueno, de Shaolin sobre los Diez Anillos. Esta la quiero ver a muerte. Me encantó el personaje. Monica Rambrough, un personaje que están diciendo en redes sociales, atracándola, innecesaria. ¿Por qué no leéis cómics y aprendéis quién es la verdadera capitana Marvel? Vamos, fue el líder de los Vengadores. Un personaje increíble. Y la actriz de WandaVision me gustó mucho. Pero esto, Sharon Carter. Serie de Sharon Carter, tío. A ver, vamos a hacer un juego. De vosotros, ¿cuál es la serie más innecesaria? Yo todas quiero verlas, todas. Excepto Sharon Carter. Madre mía, bueno, Sharon... No sé si se llamara Sharon Carter, la agente Carter, la villana Carter o la Skrull. No lo sé cómo llamarla ya, ¿vale? Sharon Carter, madre mía. Es que, ¿qué personaje? Ya sabéis que en Falcon and the Winter Soldier fue lo que menos me gustó. Porque no tiene sentido un personaje que en cinco años se volviera de ser una agente de S.H.I.E.L.D. modelo a... Pues jefa de lampa en Madripoor. Y no como tapadera, ¿no? No, no, es que aparentemente es lo que le gusta. Es como... ¿What? Hombre, ya sabemos que en cinco años alguien puede cambiar mucho, ¿no? Pero... Joder, es que mirarla. Parece que no ha roto un plato en su vida. Bueno, no lo sé. Pero vamos, de las otras dos personajes... O sea, a mí, Mónica Ramón, me gustó mucho. Lo que pasa es que al final de WandaVision... Quizás por el coronita, faltaron escenas... Fue un poco raro, ¿vale? Pero... Quiero verla. Pero Shaolin, tío... Esta... Este personaje es brutal. Si no me creéis, mirad a Sanchi. Yo no sé por qué no lo habéis visto. Sanchi es una película maravillosa. Y este personaje, siendo líder de los Diez Anillos, tiene que ser tremendo. A ver lo que se monta. Seguirá con las... O sea, seguro que sigue con las peleas clandestinas. ¿Presentarán quizás un montón de personajes allí? Por Dios, tío. Por Dios. ¿Cómo lo vais a querer verlo? Pero luego tenemos el concepto que ha habido gente incluso que lo ha atacado... ¡Muchas mujeres! En series de Marvel. Oye, ¿y cuántos hombres vienen? ¿El especial de Hombre Lobo? ¿Caballero Luna? ¿Ojo de halcón? Aunque iba con su partner, ¿vale? Kate Bishop, pero... ¡Ojo de halcón! War Machine. O sea... ¿Qué problema hay? Luego viene el sentido... No, sería innecesaria. Iron Hair. War Machine. Vamos a hablar de esas dos. Yo quiero ver cómo se expande eso. ¡Ah! Por cierto, por cierto. Se me estaba olvidando. También está la serie de Wakanda. Y otra serie... ¡Otra serie de Okoye! Otra serie de Okoye distinta a la de Wakanda. ¿Tampoco queréis ver a Okoye? No sé, tío. Es como... Llega un punto en que... ¡Joder! ¿Qué queréis? Marvel Studios, os llevo diciendo de hace dos años. Quiere diversificar para su servicio de Disney Plus. Quizás... Oye, quizás... Y no te digo que no. Es que me parece que es diversificar demasiado. Porque con este tipo de series quieren llegar a mucho más público. Oye, ¿por qué no decirlo? Oye, ¿por qué no? A un público más femenino. Oye, si lo quieres ver de esa manera, ¿por qué no? ¿Tú que eres hombre? Si es que criticas esto. ¿Tú que eres hombre? ¿No quieres ver más a The Shaolin? No solo por lo bella o no que te pueda parecer. ¿No te parece un personaje interesante? No sé, tío. Es que... Yo, la verdad... Ver a un tipo que dice que le gustan los personajes de cómics... Y que tilda un poquito de ser machista... No lo entiendo, tío. Los cómics Marvel decían también. Pero estamos hablando de Marvel. Marvel siempre ha dicho lo mismo. En los años 80 yo crecí... Con Tormenta siendo líder de los X-Men. Y esta señorita siendo líder de los Vengadores. O sea, siempre han habido mujeres fuertes en los cómics. Y ahora, en 2021, te me vas a poner idiota. Porque... ¡Oh! ¡Demasiadas mujeres! ¿Cuándo es un problema demasiadas mujeres? Sí, yo lo dije una vez. Pero no el contexto, la forma. La escena famosa de Endgame. Ayudando a Capitana Marvel. Esa escena ya la expliqué muchas veces. Pero muy resumido. Es una escena estúpida. Porque salen de la nada, en plena batalla, todas las mujeres cercas. ¿Dónde estaban? ¿No estaban peleando por todos lados? Y además, a Capitana Marvel, precisamente a Capitana Marvel, no le hace falta la ayuda para llevar a Guantanete hacia la máquina. No le hacía falta. Si hubiese cogido a lo mejor... Una jovencita Shuri. No sé. Pero Shuri, tú no tienes poderes. ¿Tú quién eres? O sea, ten cuidado. Pásaselo a T'Challa. No, no es necesario. No está sola. Tiene ayuda. Pues a lo mejor hubiese entendido. Pero es que precisamente a Capitana Marvel no le hacía falta ayuda. De hecho, ve la escena y ella pasa de todo. Simplemente va y destroza. Pasando por el medio, ¿no? Con sus superpoderes. Pero por lo general, joder. Son personajes muy interesantes. Menos esta, ¿vale? Esta no. Esta la feita. Esta fuera. La que no me gusta a mí, ¿vale? Pero Dios mío, por Dios. Oye, ya habrá tiempo de hacer más series con hombres. Es lo que te gusta. Pero, macho, que de verdad. Hay conceptos que no entiendo. Y este es uno de ellos. Series que para mí son maravillosas para explicar y engrandecer y expandir el universo Marvel. Y sobre todo como fanático. Quizás, hostia, esto es la prueba de que podemos ver cualquier cosa en Live Fashion. Cualquier cosa. Y eso es terriblemente maravilloso. Pues hay gente que no lo valora, no lo entiende e que incluso no lo quiere. Pues, macho, vas a llorar mucho lo que te queda, ¿eh? Vas a llorar mucho. O yo estoy deseando que el concepto de chica ardilla llegue a Disney Plus. Sí, chica ardilla. Sí, sí, sí. Uno de los personajes más poderosos de la historia de los cómics. Y no solo por su anécdota de que venció a Thanos. Yo, la verdad, me quedé muy jodido cuando cancelaron su serie con los New Warriors, tío. Pero bueno, ojalá Marvel rescate ese, vamos a decir, proyecto, ¿no? No sé si el mismo o basado en esos personajes, ¿no? ¿Por qué? Porque incluía a uno de mis personajes favoritos de Marvel. Mr. E. Mr. Immortal. Que si no habéis leído sobre él, buscad información, buscad cómics. Un tipo que, como su nombre indica, su poder es que es inmortal. Pero no inmortal de que no pueda morir. No, no, es que el tipo muere mil veces. Lo que pasa es que resucita, ¿vale? Y es un personaje que, wow, cada vez que muere, se queda un poquito más... No sé si se usa la palabra loco. No es un loco en plan Joker. Es un tipo que tú le ves, tú lo vas leyendo y sí es verdad que el tipo va como más tocado de la cabeza. Pero no en plan loco como Joker. Si no hay que... No sé, es muy sutil, pero te das cuenta, ¿vale? Pero en fin, que gente, que no me arrolla más, ¿vale? Que dejadme en los comentarios qué piensáis de esta, para mí, absurda polémica. Y qué series tenéis ganas y, sobre todo, cuáles son las innecesarias. Yo lo diré. Sean Lee, maravillosa. La mejor, la que más espero. Pero Sharon Carter... Bye, bye. Bueno, gente, un saludo. Muchísimas gracias por el apoyo. Os quiero un montón. Y de verdad, esta polémica es absurda. Como siempre. Oh, no.